Hola gente linda, les saluda Stephanie Jerela. Conozco la situación que está pasando el país y sé que hay muchas familias con hambre. Y por eso he decidido donar una vez a la semana a una familia 300 bolivianos. Lo voy a hacer esto por 5 semanas consecutivas. Para participar es muy sencillo. Primero, en este post quiero que etiquetes a dos amigos que están pasando por una situación económica difícil y que necesitan ayuda. Me tienen que seguir en mis dos redes sociales, Instagram y Facebook. Y me tienen que enviar un video en el cual me muestren que su situación económica es de necesidad. Que no tienen para comer o también para las personas enfermas y que no pueden comprar la medicina, aplica. Me mandan su receta médica y me muestran de que no pueden pagar las medicinas que tienen hambre. Esto es un concurso para ayudar a las personas que tienen hambre y que están enfermos y no pueden, no pueden, no tienen los recursos económicos. Por eso es que se me ha venido esta ayuda porque esta es mi manera de ayudar, esta es mi manera de devolver todo lo que se me ha dado. Yo soy muy agradecida por todo lo que se me ha dado. Dios es muy bueno conmigo y esta es una campaña de Dios. Esto es Stephanie Jarela Challenge. Esto es un reto de amor, es un reto para ayudar, es un reto para donar, es un reto para amar incondicionalmente. Así se llama esto. Ok, entonces espero en sus videos, like y obviamente para participar ya saben todas las reglas. Que Dios nos bendiga a todos y que pronto toda esta situación tan dura acabe. Vamos a decir un basta fuerte chicos todos. A la una, a la dos y a las tres. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta por favor! ¡Basta!